Bueno, hoy presentamos el convenio interinstitucional entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública que es un paso que culmina un proceso largo de un proyecto que estaba dentro del plan integral de primera infancia este compromiso de mejorar las políticas sociales enfocadas a la primera infancia y lo que hace este convenio es avanzar sobre la integración de sistemas de información que están en el Ministerio de Salud Pública y en el Mides para lograr focalizar y detectar mejor situaciones de vulnerabilidad y llegar a tiempo con las transferencias con el acompañamiento social y utilizar la información que tenemos a mano para brindar un mejor servicio ¿Y justamente eso se está cumpliendo por parte de la administración? ¿Cuándo se van a dar los primeros resultados? Bueno, las bases quedaron sentadas, ya se están probando los desarrollos, se está funcionando todo bien y ya deja sentadas las bases para justamente esto que decíamos de ahora podemos tener una focalización mucho mejor y llegar a tiempo que además también esto nos permite, o sea, nos deja el fundamento para poder sumar otro sistema de información y mejorar mucho más esa interoperabilidad de datos que tiene todo el sistema para poder usar mucho más eficiente la información ¿Cuáles son los programas, por ejemplo, que están dentro de esta plataforma? Bueno, ahora tenemos el sistema de información perinatal, ese es uno de los sistemas después se está integrando con el sistema integrado de información del área social y lo que esto permite es llegar mejor con los programas de acompañamiento social las transferencias monetarias y eventualmente podemos seguir incluyendo otro tipo de programas o sistemas como los de asistencia a centros educativos, el sistema de información de INAO, de ACE esa es la idea, ir avanzando en la integración de estos sistemas y que dejemos de funcionar en silos, que cada uno esté compartimentado con sus datos para aprovechar mejor esta información ¿De dónde parte el seguimiento desde que la mujer comienza a consultar el sistema de salud y a partir de entonces comienza el intercambio con ustedes? Efectivamente, el mayor logro de esto es que en la primer consulta perinatal cuando está en el proceso de gestación ya esa información viaja automáticamente al Ministerio de Desarrollo Social y tener esa información en tiempo real y además incorporando variables de vulnerabilidad que nos permiten también ordenar esa tarea de la función de acompañamiento social ese es el mayor logro que estamos presentando ahora porque antes obviamente no llegaba en tiempo real y no llegábamos a tiempo con las transferencias entonces esto lo que hace es mejorar mucho más la llegada del Estado desde el primer punto de la primer consulta En términos generales, ¿cómo viene el trabajo en datos a nivel del Estado? Bueno, yo creo que estamos bastante bien justo comentaba ahora en la conferencia que hace unos días fue el foro mundial de datos de las Naciones Unidas y tuve el gusto de asistir y hablando con varios colegas se nota que Uruguay está bastante bien posicionado en el uso de datos y en la integración de sistemas y creo que esto es un proyecto más de tantos otros que venimos trabajando por ejemplo, el proyecto de la ventanilla única Mides VPS que justamente lo que hace es integra los sistemas de VPS con los de Mides para las transferencias monetarias y el uso también de algoritmos y inteligencia artificial para mejorar justamente cómo llegamos y cómo interactuamos con la ciudadanía creo que el futuro que debemos llegar es que la ciudadanía tenga el menos costo de hacer cualquier tipo de transacción con el Estado y podamos aprovechar toda la información que ya tenemos y no estar pidiéndole a las personas que tengan que traer documentación o llenar formularios porque tenemos muchísima información que usada adecuadamente podemos brindar un mucho mejor servicio gracias Gracias.